Mi cocina es el resultado de una experiencia que recoge semblantes a partir de lo perceptual, del reconocimiento de otros mundos reales, imaginarios, sensibles, quiméricos, que simbolizan ideas. Una labor que recoge aspectos desde la vivencia y su relación con el contexto cultural. Mi nombre es Leonora Espinosa, soy chef y dueña de Leo en Bogotá, Colombia. Creo que no se requiere ser artista de museo para ser un artista y la finalidad del arte no es solo esa estética. Soy una artista visual que encontró en la cocina una forma de relacionar elementos inherentes a manifestaciones artísticas contemporáneas que se nutren de la investigación, de la observación y de la experimentación con el propósito de construir narrativas propias que abordan problemáticas sociales como una manera de participar en dinámicas del desarrollo en territorios vulnerables que paradójicamente cuentan con una gran riqueza biocultural. La cocina me permite interpretar y traducir la realidad en la medida en que puedo brindar la posibilidad de enlazar comunidades campesinas, indígenas y afro hacia caminos de prosperidad. Por eso considero que mi cocina también tiene un carácter político. Cuando me dijeron que fui galardonada como la mejor chef del mundo patrocinado por Nude Glass, el primero que pensé fue mi país, desconocido para millones de personas en el mundo. Lloré de alegría por saber que este reconocimiento no es solo un incentivo a la participación discrepante de la mujer en la cocina moderna. Hoy por hoy, este oficio no tiene género porque lo más importante son las formas para manifestarlo y la sensibilidad para transmitir mensajes holísticos y menos hedonistas. Mucho más cuando la mirada del mundo gira hacia rumbos inexplicables. La cocina de mi mamá es única porque realmente logra interpretar su territorio, logra hacer una propuesta que parte de esa Colombia desconocida. Mi mamá siempre ha sido una persona visionaria, innovadora, consistente. Nunca se ha escudado que por el hecho de ser mujer no pueda llegar a ser lo que realmente nació para ser. Siento este reconocimiento como una contribución para incentivar a muchas más personas a generar el cambio. Lo recibo con mucho alboroso porque ahora mi voz se podrá escuchar un poco más, lo que me permitirá continuar fundamentando la gastronomía como un instrumento imperante en la generación de bienestar socioeconómico, sobre todo en países en desarrollo. Este premio no es solamente para mí, es también para el mundo étnico que me inspira, ese mundo invisible con el que sueño ver visible.